Ya están aquí, llegaron ya, a la llamada del amor, está muriéndose la mamá. Todos al fin llegaron ya, de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y ya están los niños al jugar, en un extremo del salón, se empiezan para no gritar, es una última tensión a la mamá. Todos esfuerzan en cuidar, en abrazarla y en besar, se va a morir, se va a morir la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del dolor, todos te rezan con fervor y entonan en Ave María. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del dolor, de todas partes del dolor, Al retenor de la mamá. Vuelve a formarse la reunión, y ya por la postre la ves, está muriéndose, está muriéndose la mamá. Y como un rito en la ocasión, se pasa una y otra vez, un jarro de vino con miel que me ven con moderación. Está raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación, y mi herido es un hermano, reza el otro en toda una canción. La mamá. 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuánto recuerdo! ¡Cuánto serreo! ¡Se la fama! ¡Cuánto suspiro! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto recuerdo! ¡Es la fama! ¡Cuánto extrañal! ¡Que jamás! ¡Jamás! ¡Que jamás! ¡Jamás nos dejara! Gracias.